Música Su alegría de aún vivir este día Su respeto a la vida y a su armonía Sus recuerdos de dos maridos Sus ilusiones que nunca han perdido Ella llegó como siempre a su mesa Con su peinado cuidado al centímetro Con su maquillaje simple y elegante Con su sonrisa agradable tan campante Como siempre saludó a todos con amor Y su sonrisa se repartió en medio de la alegría Así llega cada sábado a su mesa el arcade Su restaurante preferido Su guarida Su alegría de aún vivir este día Su respeto a la vida y a su alegría Sus recuerdos de dos maridos Sus ilusiones que nunca ha perdido A mí me entusiasmó tanta personalidad Me llamó la atención su cordialidad Su forma de presentarse ante el mundo Y me llegó de repente un respeto profundo Después pregunté Después pregunté quién era ella Y el restaurador me dijo lo importante Ella es una gran amiga Ella trae alegría Tiene cien años el vino Y de vivir no termina Su alegría Su alegría de aún vivir este día Su respeto a la vida y a su alegría Su recuerdo de dos maridos Sus ilusiones que nunca ha perdido Me llamó la atención su cordialidad Su forma de presentarse ante el mundo Y me llegó de repente un respeto profundo Ella es una gran amiga Se llama Elvina Elvina Elvina